Seguimos en Códigos en la Tele, gracias por los aplausos, gracias por estar como siempre, como todas las semanas del otro lado. En este caso con José María Espinosa Luachewski, apellido conocido en la zona centro, vamos a ver si en Posadas también. Él es representante de una empresa líder en la venta de vehículos cero kilómetros en la provincia de Misiones y el país, con más de 10 años de trayectoria, pero la idea es hablar un poco de la empresa y también obviamente cómo está hoy por hoy la adquisición de cero kilómetros que uno imagina debe ser toda una odisea para el común de la gente. Bueno, José María, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, por hacer la invitación al programa y bueno, acá para responder las preguntas que estén planteadas. Bueno, la primera pregunta es bien incisiva, ¿cuánto me dices? Un metro noventa. Un metro noventa, ¿sabe por qué pregunto esto? Porque vino y le dijimos alegre, divertido, y él dijo, yo me reí mucho cuando era chico y me miró a mí. Que se ría él que es chiquito. Entró guardiándolo, hombre, así que le vamos a... Bueno, José María, ¿cómo están trabajando? Primero, ¿qué es Autonativa? A la empresa que no sé si mencioné, estás representando. ¿Qué es Autonativa y cómo están trabajando? Autonativa es la red multimarca más grande del país. Vendemos vehículos cero kilómetros, trae un sistema innovador que le permite al cliente acceder en una fecha pactada a llegar a su cero kilómetro y pagarlo en cuotas fijas y en pesos que obviamente es el fuerte del sistema nuestro. Cuando decís multimarca, ¿quiere decir que el cliente no está atado a una determinada línea, sino que puede elegir? Exactamente. Nosotros trabajamos con todos los vehículos nacionales. Chevrolet, FIA, Volkswagen, Peugeot, Toyota, Renault, Ford. El cliente hoy puede tener la decisión o la necesidad de un vehículo y para la fecha pactada que quiera retirar puede cambiar esa necesidad y puede hacer el cambio de la unidad sin que tenga ningún tipo de costo administrativo la gestión de cambio de modelo. ¿Qué es la...? Yo te preguntaba hoy en la preproducción del programa si venden planes de ahorro y capitalización. Vos me decías, no, nosotros tenemos un sistema de compra o venta corporativa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona? Exactamente. Lo que se hace es lo mismo que hace, por ejemplo, Emsa, o ya no se llama más Emsa, cuando compra, hace una compra corporativa, compra 20, 30 unidades y por eso adquiere una bonificación en el precio. Bueno, esto sucede lo mismo con los clientes alternativos. Acceden a esa bonificación del precio por la compra corporativa. Te quiero comentar que nosotros hace 10 años que estamos en el país y estamos presentes en 17 provincias. O sea que el volumen que se maneja es alto de ventas de vehículos y eso permite trasladar esa bonificación que recibiría una empresa por una compra corporativa, trasladarlo puntualmente a cada cliente. ¿Están en toda la provincia? Estamos en toda la provincia, Matías Alegre y yo somos los representantes, agentes de autonativa y los cuales nos turnamos en el recorrido. Por ejemplo, ahora Matías está en la Ruta 12. ¿Y cómo es el sistema? Mañana yo, ojalá algún día, quiero comprar un cero kilómetro. Me comunico con la gente autonativa. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿Los plazos? 37-64-37-4040. Lo que tenés que hacer es mandar un mensaje. 37-64-37-4040. ¿Mandó un mensaje WhatsApp o hace sonar el teléfono? Si mandó un mensaje WhatsApp, hay unas preguntas bienvenidas que siempre pedimos, colaboren, respondan. Muy sencilla, nombre, apellido, localidad, qué auto le interesa, si tiene algún vehículo, si pagó algún plan alguna vez. Cómo lo quiere el vehículo, si lo quiere de manera inmediata, si lo quiere con fecha pactada, qué quiere hacer. Y ahí nosotros nos comunicamos. Si bien me dijiste que no venden planes que trabajan con otro sistema. ¿Qué pasa si yo tengo un plan, por ejemplo, y no pude seguir pagando? De hecho, a mí me pasó. Que tenía un plan, 15 cuotas pagadas y de repente se fue todas las nubes y no pude seguir pagando como millones de misioneros. O miles de misioneros. Sí, sí, 4.000 son el grupo de personas misioneras que fueron afectadas por el plan de ahorro. ¿Pueden trasladarse ustedes? Sí, ¿qué sucede con el plan de ahorro? Es sencillo, yo siempre lo explico de la misma manera. Son 84 cuotas, 84 personas. Si el auto vale 840.000 pesos, ponen 10.000 pesos cada uno. Más los gastos administrativos, seguros de vida y todo eso. Entonces, ¿qué pasa con ese 10.000 pesos que vos ponés? O sea, no queda en un ahorro, queda en un auto que lo retiró López. ¿Sí? El 10.000 pesos de todas esas personas. No está el ahorro, ¿sí? Está el auto. Lo que hay es un compromiso para comprar el vehículo. Entonces, Autonativa es totalmente distinto a eso. Vos con Autonativa, vos te compras el auto. Nosotros, como agente, vamos a tu domicilio, analizamos tu posibilidad económica. Y si encontramos que no podés comprar un vehículo, no te lo vendemos. ¿Sí? Nosotros no tenemos que garantizar que vos puedas llegar a pagarle la cuota al vehículo. ¿Y aquella persona que no pudo seguir pagando un plan, por ejemplo, de capitalización? De otras marcas. Sí, Autonativa le da valor a eso. Se inicia la gestión de recupero del dinero anticipado para que el cliente no tenga que esperar los 84 meses. O, en algunos casos, hasta 330 meses. Como son algunos de los planes de capitalización y ahorro. Claro, porque te piden que se termine el círculo. 330 meses son 27 años y medio. Así que imagínate, hace 27 años y medio atrás no existía la Nasta Premium, no había Nasta Común. Y hoy no hay. O sea, puede pasar cualquier cosa acá a 27 años y medio. ¿Qué pasa con... Vi eso día en la Costanera que estaban entregando un vehículo. ¿Cómo está la entrega de vehículos? Tenemos entrega programada. Esa fue una entrega de clientes de Wanda y de acá de Posadas. El de la Costanera fue un Onix Premier Plus. El más completo de todos. Caja automática. Que se entregó un cliente de Wanda. Nosotros fuimos con el móvil de la empresa. Se lo buscó al cliente hasta la localidad de Wanda. Se lo trajo hasta la Costanera y se le hizo la entrega del vehículo. En plena pandemia que eso también es positivo debido a que hay limitaciones para moverse. Bueno, justamente mencionaste la palabra clave. Lamentablemente estamos en este contexto de pandemia, de aislamiento social. ¿Cómo están trabajando? Porque ustedes trabajan mucho con el trato personal con la persona. Más allá de que hay un filtro, decías bien, por WhatsApp previo. Imagino van a la casa o el cliente viene. ¿Cómo están trabajando con las medidas de seguridad y cómo afectó esto al comercio, a la venta? Nosotros estamos trabajando con protocolos de barbijo, alcohol, desinfección antes de ingresar al domicilio del cliente. Con el distanciamiento correspondiente y además con la posibilidad de que el cliente también lo pueda hacer online a la entrevista. A través de una videollamada. ¿Qué sucede? Que no a todos los clientes califican. Ya en el mismo llamado telefónico. Por eso le invitamos a todos que escriban. Que se saquen la duda y nosotros vamos a poder asesorarles si pueden o no. Está bueno lo que decís porque estás evitando un endeudamiento a futuro de una persona que después no pueda cumplir con su obligación. Exactamente. No por el afán de vender nada más. Si nosotros no vemos que las condiciones están dadas para retirar el vehículo, somos lo suficientemente profesionales para decirle a la persona que no pueda acceder al auto. ¿Y cómo se hace con los plazos? Hoy me suscribí, empecé a pagar la cuota. ¿Cómo se pautan los plazos? ¿Algo dijiste al comienzo? Claro, no hay suscripción. Vos lo que hacés, nosotros lo que hacemos, analizamos tu posibilidad económica en base al monto de cuota que puedas pagar. Y ahí se pacta un plazo de entrega. A partir de ahí se pacta un plazo de entrega. Que va a depender de tu posibilidad económica. Ah, mirá vos. Este programa no es tan serio. Estamos haciendo ya... Hoy muy serio. Tendríamos que haber bailado, tendríamos que haber tomado algo con el DJ. No lo hicimos. Guillermo, mirá, me quedo. José María, pregunta del mono. A él recién recibió un WhatsApp del mono. Pregunta si sos Jujitsu. ¿Qué es eso? ¿Vendes Jujitsu? ¿Qué es Jujitsu? Yo entreno Jujitsu. ¿Y pero qué es? ¿Con qué se come? Un arte marcial. Sí, un arte marcial japonesa que tiene una deriva en Brasil con el Jujitsu brasilero. En la Academia Grace Ibarra. Nos caes bien, ¿eh? Somos tus amigos, tanto el mono como yo. Había otra pregunta del mono, pero acabo de suspender. Chao, no hay más mono. Avisarle al mono que además soy instructor de sistema de realidad y defensa, así que por ahí también. Ponele. Así que bueno, vamos a seguir con la entrevista normal, está todo bien. Me decías que entregaron el auto de banda, también uno de posadas. ¿Cuánto llevan entregado en este tiempo que están en la provincia? Como las entregas son pactadas y bueno, el tema que ya sabemos la pandemia vino acá a distanciar un poco los plazos de entrega, estas son las dos entregas que teníamos programadas para abril. Sí, ahora tenemos la entrega, ahora ya está un poco más liberado, ya hay protocolos que nos permiten realizar más entregas, que es lo que tenemos planeado para el mes de septiembre. José María, para graficar aquel que está viendo al otro lado y tiene el sueño, porque es un sueño y por hoy también acceder al cero kilómetro. ¿Cómo es el sistema en cuanto al promedio de cuotas? ¿Qué datos nos puede dar para que la persona que está del otro lado tenga la intención de acercarse o no con ustedes? Bueno, lo exitoso de este sistema es que el monto de cuota lo pone el cliente. Por eso te hablo de evaluación, vamos al domicilio y evaluamos la posibilidad económica que tenga el cliente de retirar el vehículo. Y ese monto de cuota que se pacta es el monto de cuota que queda fijo. Entonces, dependiendo cuánto pueda pagar, va a ser el plazo en el que lo va a tener el vehículo. ¿Y no necesariamente tiene que pagar todo para tener el vehículo? No necesariamente. O sea, el sistema, lo que se arma es una financiación que se le arma al cliente para que pueda acceder al vehículo. Eso ya va a depender de la posibilidad económica. Por eso, hablar de números no es por un tema de cómo está el país y todo ese tipo de cosas, sino que hablar de números es acotar a la gente. Todos tienen la posibilidad. Algunos van a tener la posibilidad de tenerlo antes y otros van a tener la posibilidad de tenerlo después. ¿Y cómo está en general la venta? ¿Cómo está la demanda hoy por hoy de vehículos cero kilómetros en tu empresa? ¿La gente se acerca? ¿Se está enganchando? ¿O estos meses de aislamiento, de parálisis económica también se ha notado? Nosotros recibimos más de 200 consultas por semana. ¿Y de esas cuántos se concretan? Y de esas 200 consultas se concreta un 25%. Es altísimo el número. Es muy alto. Estamos trabajando muy bien. Verdaderamente con un éxito. Mision está teniendo un éxito que nos está teniendo todo el resto del país. Eso es un número. Eso también es un dato. ¿Están vendiendo más que...? ¿Porque usted tiene la posibilidad de comparar con otras sucursales? Con 17 provincias comparamos. Y Misiones, hoy por hoy, es la provincia que más vende en toda la empresa, digamos. ¿Y ustedes tienen local en Posadas y vendedores en el interior? ¿O hay locales en toda la provincia? Nosotros no tenemos oficina de atención al público. Ah, ¿cómo funciona? Funciona en la manera como lo hablamos. Nos mandan un mensaje, nosotros lo visitamos. La Casa Central está en Córdoba. ¿Por qué funciona así? Porque si nosotros tenemos que poner una oficina en cada local, tenemos que trasladarle ese costo al cliente. Alguien lo tiene que pagar a eso. No nosotros. ¿Me explico? Entonces ahí sube todo. Ahí sube el precio. El auto sube, todo sube. Corregime si está mal el ejemplo, pero ¿podría decirse que son como una especie de low cost de agencias de vehículos? Generalmente yo lo explico así. Así como están los low cost en vuelos aéreos, está en la venta de vehículos. Achicar gastos innecesarios para achicar el costo del vehículo al cliente. Para que el cliente acceda a un precio más accesible al vehículo, digamos. Eso es. Bueno, José María, muchísimas gracias por haber venido. Teníamos, como te dije, otra pregunta del mono complicada. Pero después de tus referencias, que sos yujitsu, que esto, que aquello, vamos a suspender la pregunta del mono. Y vamos a ir a una pausa. Estuvimos hablando con José María Luachewski Espinosa, o Espinosa Luachewski, representante de Auto Nativa, esta empresa que hace más de 10 años está trabajando en todo el país en la venta y adjudicación de vehículos cero kilómetros. Pausa y volvemos. Aplausos. 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 ¡Gracias!